¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amarán Tú me hiciste sentir de anomalía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cambio Yo me vestí de reina Me puse ratones, me apinté y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mire la noche ya no era oscura Era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Tú me amaran Y me solté el cabello Yo me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mire la noche ya no era oscura Era de lentejuelas Yo me vestí de reina Te escuché gritarme Pero tu vez la noche ya no había Y te escuché gritarme Y te escuché gritarme Y me cepé Y se escuché gritarme Y me voy a aprender Y te escuché gritarme Gracias.